Pero que las cosas no hayan sido como tú y yo esperábamos, eso no quiere decir que estamos solas, porque nos tenemos la una a la otra. Te quiero pedir que no te vayas. Es que no tienes por qué irte. Mira, yo te necesito cerca de mí. Eres mi mejor amiga, mi hermana. Amor y que duele, amor y que mata, amor y que siente. ¿Cómo pudiste, Gael? ¿Cómo? Si sabías que nunca le ibas a corresponder a sus sentimientos. Me imagino que acabas de hablar con Paloma, ¿verdad? ¿Por qué, Gael? ¿Por qué? Dime por qué. Ya te dije por qué, me dejé llevar por el momento. Callaste, la verdad. No tuviste el valor de decirme a la cara que era ella. Sí, eso es verdad. Y si no te lo dije, fue... Fue porque sabía que te ibas a poner así. Y bueno, ¿de qué otra manera quieres que reaccione? Ya, Elisa, ya lo que pasó con Paloma es... Cállate, 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 cállate. Tú sabes perfectamente lo que Paloma siente por ti. Sabes que te ama desde que es una niña y aún así abusaste de ese amor y te acostaste con ella. ¿Y crees que no lo sé? Lo siento. Sí, me dejé llevar por la pasión, por el instinto. ¡Ay, quisiera odiarte! No, tú no. Tú no, por favor, Elisa. De verdad, yo nunca quise lastimar a Paloma y mucho menos a ti, yo te amo. Si así amas, ¿qué será cuando odias? Te lo suplico. Te lo suplico, perdóname. Lo que hiciste no tiene perdón. Porque tu confesión a medias nada más te hace más cobarde. Le partiste el alma a Paloma por jugar con ella. Que algo te quede claro. Nunca voy a regresar contigo. No, no quiero que me busques. Quiero que te alejes de Paloma y de mí. Aléjate de las dos. No, Elisa. Nada más te lo advierto. No te acerques a ninguna de nosotras porque te juro que no respondo. Que no entiendes. Que no entiendes que yo te amo. Que tú eres mi razón para vivir. Yo voy a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para conseguir tu perdón. Para recuperarte. Porque para mí tú eres todo. Y tú para mí ya no eres nada. Nunca debí aceptarte, Gael. Fue un gran error. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Pero si es un error, ¿qué jamás pienso volver a repetir? Mi historia contigo termina hoy. Y termina para siempre. Ven, tómate este tecito. Con llorar no ganas nada. Abuela, ya déjame en paz. ¿Fuiste a verlo? Por supuesto. Le tenía que gritar en su cara que es un cobarde. Él no tiene la culpa, Elisa. Fui yo la que lo provocó. Te está diciendo la verdad, Elisa. Mi nieta es responsable por provocar a un hombre sin medir las consecuencias. Y lo que es peor, sin arrepentirse de lo que hizo. Pues no. No me arrepiento de lo que hice. Lo que hice fue amar. Amar con toda mi alma y lo volvería a hacer. Él está aquí. Aquí en mi corazón. En mi sangre. En el aire que respiro. ¿Sabe, doña Ramona? ¿Qué? Él también es culpable porque no pensó lo que hacía. Él pudo haberlo evitado y no quiso. También se dejó llevar. Y por un momento me hizo feliz. Inmensamente feliz. Sí, claro. Claro. Inmensamente feliz. Y después te partió el corazón en dos. ¿Saben qué? Ya me voy. Aunque la verdad no quiero seguir escuchando tanta oportunidad. Inmensamente feliz. ¿Qué? Siéntate. ¿Sabes? Yo te entiendo. Entiendo que no te arrepientas. Porque para mí que también estoy muy enamorada. Me imagino lo que fue esa noche. Fue maravillosa, Elisa. La mejor del mundo. Y yo viví exactamente lo mismo con Damián. Y justo después vino la decepción. Pero que las cosas no hayan sido como tú y yo esperábamos, eso no quiere decir que estamos solas. Porque nos tenemos la una a la otra. Te quiero pedir que no te vayas. Elisa. Es que no tienes por qué irte. Mira, yo te necesito cerca de mí. Eres mi mejor amiga, mi hermana. Y yo no quiero, no, no puedo perderte a ti también. No te vayas, Paloma. Tú no me dejes. ¿Qué hago para recuperar a Elisa? Nada, hijo. Nada. Yo no estoy dispuesto a renunciar a ella. Ya renunciaste, Gairo. Renunciaste cuando te entregaste a tus pasiones. Cuando olvidaste la promesa de amor que le hiciste a Elisa al pedirle que fuera tu esposa. Pero Dios perdona. Siempre. Siempre, hijo mío. Pero los hombres nos tardamos más tiempo en hacerlo. Si es que lo hacemos. Entonces, le suplico que me ayude. Que hable con ella. Para que me escuche. Abogue por mí, padre. No, hijo. No. No. Y no lo hago porque yo soy el primero en reprochar lo que hiciste y lo que estás haciendo ahora. Escúchame bien, Gairo. Todos tarde o temprano tenemos que hacer un sacrificio. El amor que sientes por Elisa debes de hacerlo a un lado y darte cuenta de que otra persona te necesita ahora más que nunca. Trata de entenderme. Necesito poner distancia. Ya no soy tan fuerte como tú. Pero claro que sí. Desde niñas las dos peleamos en contra de todo el mundo. Y la paloma que yo conozco no se deja vencer así. Tan fácilmente, ¿no? Esa paloma ya no existe. Claro que sí. Por supuesto que existe. Me cortaron las alas, Elisa. Desde que era bien chamaca soñé que algún día me iba a casar con Gael. Ese sueño era mi fuerza. Lo que me hacía levantarme cada mañana. Y me lastima tanto la realidad. Tengo que irme. Yo no puedo estar cerca de Gael y muchísimo menos ahora que... ¿Qué? Tu lugar está junto a Paloma. Por si yo nunca la voy a amar. Tú eres un gran hombre. El hombre que yo forjé. Una vez más, asume tu responsabilidad y obra en consecuencia, hijo mío. No, no, yo no voy a hacer lo que hace Daniel, no. Esta vez no. Porque yo no estoy dispuesto a renunciar a Elisa ni ahora ni nunca, ni por Paloma ni por nadie. Entonces no lo sabes, amo. ¿Qué es lo que tengo que saber? En este momento tú y yo vamos a hablar con esa muchacha y con su abuela. Yo no tengo absolutamente nada que hablar con Paloma. Y mucho menos después de que por su culpa Elisa se alejó completamente de mí. Si esta es su forma de ayudarme, mejor no lo haga, padre. Espera, Gael. Gael. ¡Gael! ¡Gael! Paloma, ¿te quedas callada? ¿Qué? No tiene caso. No cambia nada, Elisa. Yo no puedo obligar a Gael a estar conmigo si él no quiere. Siento como si me ocultaras algo. ¿Qué te pasa, Paloma? ¿Qué te pasa? Nada. Mi vida también está llena de sueños rotos. Yo te necesito, Paloma. Mira, no te voy a presionar para que te quedes, no. Pero prométeme que lo vas a pensar. Está bien, sí. Sí. Te quiero, te quiero muchísimo. Y yo a ti, Elisa. Te quiero mucho. ¡Gracias!